De acuerdo al Banco Mundial, en la séptima edición del estudio Doing Business, Guanajuato ha sido calificado como uno de los tres mejores en el país en el indicador de cumplimiento de contratos, esto gracias a la agilidad y eficiencia que genera el sistema de oralidad mercantil. Poder Judicial del Estado de Guanajuato